la portal web en línea, la computarizada en línea. 70.352 contribuyentes que emiten 302 millones de facturas. En términos de recursos, estas facturas representaban 161.934.000. Es decir, hay un importante crecimiento con relación al año 2021 y el año 2023 ya tenemos, se damos prácticamente con 92.787 contribuyentes que emiten facturación electrónica en línea. En total, el año 2023 emitieron 734 millones de facturas por un importe total de 308.632.000. Es decir, también hay un crecimiento con relación al año 2022 de prácticamente 31.9%. Ahora bien, en estos dos años, 2022, 2023 y diciembre del 2021, en total, en cantidad de facturas emitieron 1.037 millones de facturas. en términos de recursos, eso representa 473.000 millones de bolivianos. Ese es el avance que tenemos a la fecha y, por supuesto, han dado muy buenos resultados precisamente a la administración tributaria. ¿Y por qué? Estos beneficios no solo es para el contribuyente, sino también es para el comprador, el usuario y, por supuesto, esa información en tiempos real y llega a impuestos nacionales. Prácticamente demora la emisión de una factura de un negocio en llegar a impuestos nacionales y llegar, además, la factura electrónicamente al celular o al consejo electrónico del comprador prácticamente demora entre unos tres segundos. Es decir, también es muy importante hacer conocer aquello porque para ello, precisamente, impuestos nacionales también ha invertido en tecnología, en equipos, en servidores y, por supuesto, tenemos el personal adecuado para, precisamente, prestar un buen servicio a nuestros contribuyentes.